Muchas gracias por la oportunidad. Sí, el tema de los hospitales móviles es, bueno, un tema complicado en el sentido de que no se ha previsto con suficiente antelación su, bueno, todo el proceso, desde su adquisición hasta su instalación, traslado de instalación, equipamiento y puesta en funcionamiento. Estas son las etapas que sigue cualquier hospital, independientemente que sea un hospital móvil o sea un hospital fijo. Pero bueno, esto de los hospitales móviles, ¿de dónde viene? ¿Y por qué es que surge y el país ha tenido que comprar hospitales móviles? Entiendo yo, no vamos a hacer ninguna opinión acerca de si fueron bien comprados o mal comprados, si el proceso está bien, si está mal, si hubo corrupción. Entonces, de eso no quiero meterme en ese asunto. Voy a dar mi opinión técnica en el aspecto de que los hospitales móviles fueron creados originalmente para atender situaciones de guerra o situaciones de desastres naturales. Los que tienen más experiencia en hospitales móviles es el Army de los Estados Unidos, el Ejército de Estados Unidos. Ellos sí crearon este tipo de hospital y le llamaron MASH, Mobile Army Surgery Hospital. Incluso había una serie de televisión, recuerda, ¿no? Con estos hospitales móviles. Ellos tienen experiencia en esto. Y un hospital móvil es un hospital, como su nombre lo indica, que puede llevarse a cualquier lugar en el momento en que se necesite. El hospital móvil tiene varios tipos de elementos que lo integran. Hay un furgón que sirve de base y con ese se pueden poner otros. Y se pueden añadir, se pueden quitar, se pueden aumentar las camas, se pueden disminuir las camas, se pueden trasladar de un lugar a otro, siempre y cuando sean bien instalados. O sea, el hospital móvil cumple una excelente fusión en si usted quiere ubicar un hospital de inmediato y poder atender a la población, esta es una buena opción. Claro, si se hace bien, si se hace en forma planificada, si se tienen todos los elementos identificados y sobre todo, algo muy importante, si se tiene el recurso que lo va a instalar. Para mí que esto es un rompecabezas. La institución o la fábrica o el fabricante es el que tiene que instalar estos hospitales. Ellos tienen que instalarlos, ellos saben dónde va cada una de las piezas y cómo lo van a ensamblar. Es un rompecabezas. Entonces, supongamos que lo hiciera el ejército, el ejército creo que tal vez podría ser una de las instituciones que podrían tener esa capacidad, pero ellos tendrían que capacitarse primero, entiende la redundancia, en este tipo de hospitales. Asesorarse con el ejército de Estados Unidos, que por cierto, podría dar una buena ayuda al ejército de los Estados Unidos, ayudando a instalar estos hospitales, porque eso es lo de ellos. En Estados Unidos, donde han surgido estos hospitales, no son nuevos. La idea del hospital móvil viene del año 1945, de la guerra, y después de la guerra de Corea, donde fueron muy exitosos y lograron bajar las tasas de mortalidad de 4 a 2% en los soldados que salían heridos. Claro, estos hospitales son COVID, no son hospitales de guerra. Ese es otro detalle. Son más complejos, son más complejos. Y tienen que, requieren ciertas instalaciones previas, requieren un plantel amplio. Cada una de estas camas de estos hospitales, por lo menos necesita 30 metros, 30 metros para poderse ubicar, más otros 30 metros para todo lo que incluye las áreas de desplazamiento, lo que incluye donde están las camillas, oficinas, incluso estacionamientos. Y estos hospitales incluso deben de tener helipuertos, por lo menos uno o dos helipuertos, para hacer efectiva el traslado de los pacientes. Tienen que estar en una ubicación al lado de un periférico, de una autopista, de una vía de acceso rápida que permita entrar y sacar pacientes. Entonces, el asunto de los hospitales móviles, sí, es una buena tecnología, es un buen recurso, una buena alternativa si se sabe manejar. Pero si se improvisa y si no se tienen los conocimientos, puede ser un completo desastre su instalación. El espacio donde se tiene que instalar debe tener también sus condiciones. Debe ser un lugar reconocido por la población, donde saben que pueden acudir en cualquier momento. Debe tener facilidades para hacer las instalaciones de energía eléctrica, instalaciones sanitarias para poder hacer la instalación de los gases médicos. Entonces, son bastantes detalles que ya a la hora de la hora no solo es de traerlos y instalarlos. Entonces, tiene que seguirse un proceso, un debido proceso, que permita al final ponerlos en funcionamiento. Doctor Meléndez, ¿por dónde deberíamos de comenzar a instalar estos hospitales? Igual estamos en una, como le mencionaba, en una encrucijada, porque las autoridades o los miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras que están a cargo de esta situación, el Colegio de Ingenieros no ha podido tener participación, mucho menos el de arquitectos y el proveedor, como usted lo mencionaba, que es el responsable de estructurar y de instalar estos hospitales móviles, pues se ha hecho el loco. No se sabe nada del proveedor o de la empresa que hizo la intermediación de la compra de estos hospitales móviles y seremos nosotros que tendremos que ponerlos a funcionar. ¿Por dónde comenzar para armar este rompecabezas, como usted le menciona? Bueno, mire, yo sugeriría que se haga todo lo posible por contactar al fabricante, por contactar al fabricante y que sea el fabricante, si no puede hacerse presente acá, pero que por lo menos dirija la operación de instalación. Si no lo hacemos así, por lo menos, entonces, buscar ayuda en el ejército de los Estados Unidos. Yo pienso que son ellos las personas, aquí tenemos una base en el país, que son ellos las personas llamadas porque ellos tienen mucha experiencia con este tipo de hospitales. Podríamos decir que es una tecnología que ellos han inventado. Y en tercer lugar, podría ser nuestro propio ejército, nuestro propio ejército. Pero sinceramente, yo creo que nos vamos a meter a un serio problema a empezar a instalar estos hospitales sin tener la debida guía, la debida conducción y los mapas y los manuales y todo para su instalación. No es como abrir un hotel, no es como abrir un restaurante o cualquier negocio. Es un hospital y no es cualquier hospital tampoco. Es un hospital COVID, un hospital que prevalentemente tiene unidades de cuidados intensivos y unidades para manejo de pacientes en alto grado, problemas médicos. Por lo tanto, tienen que estar bien instalados. Yo creo que podría instalarse una parte. No necesariamente tienen que instalar las 90 camas de un solo, 91 camas. Pueden instalar la mitad o pueden probar a instalar 25 camas total. En este momento, como está la situación en el país de esta pandemia, una cama suma y una cama cuenta. Entonces, hay que proceder. Pero tomando estas consideraciones, creo yo que podríamos tener éxito. De lo contrario, va a ser más el problema, aún si se empieza a querer armar estos hospitales sin tener la debida guía. Los hospitales ya tienen... ¿En qué tiempo deberían de habilitarse este segmento primario que usted menciona de los hospitales móviles, debido a que se trajeron para una emergencia? Y con lo que estamos viendo de que se está alargando este proceso, de repente, pues, ya la pandemia de COVID-19 habrá acabado y estos hospitales, pues, de seguro ni se habrán armado para ese entonces, con tanto problema que miramos alrededor. Bueno, los hospitales, si se logran instalar, siempre van a servir. El país tiene una enorme deficiencia de infraestructura hospitalaria. El problema es que los necesitamos ahora. Yo digo que si se logra tener la orientación del fabricante o del ejército de los Estados Unidos y se procede de inmediato, en los hospitales realmente, si están hechos como deben ser un hospital móvil, no necesita grandes construcciones. Por eso son móviles. Y que se diferencian del hospital de campaña también, que el hospital de campaña es más fácil de instalar, pero también no resiste la temperatura ni resiste las condiciones atmosféricas. Por eso es mejor el hospital móvil. El hospital móvil es también temporal para atender pacientes mientras se pueden trasladar a un hospital ya fijo, que eso es lo que se esperaría. Entonces, yo sinceramente creo que antes de tocar algo ahí, antes de empezar a poner las piezas, que se oriente bien la persona o las personas que lo van a hacer con el fabricante, con los que conocen de esto en otros países. Podría haber otros países que también manejen mejor esta situación. Y creo que, bueno, antes teníamos en la Secretaría de Salud una división de hospitales, la cual dirigí yo por siete años. Abrimos diez hospitales, aunque usted no lo crea. Y también estaba el PRONASA, que era el servicio que se encargaba de construcciones, de centros de salud, hospitales, pero ya no existe nada de eso. Entonces, el país está a la deriva en aspectos técnicos en ese sentido. Yo creo que bien podemos solicitar ayuda. Además, es obligación del fabricante decir cómo es que se tienen que instalar estos hospitales. Doctor Meléndez, ya tenemos información de que los militares le están pidiendo al sector médico, a los especialistas en medicina, que les digan qué áreas son las más prioritarias en este momento para atender la emergencia. ¿Cuál es su punto de vista en torno a esta temática? Sí, es correcto. Creo yo que lo más importante es garantizar que el hospital va a tener su suministro de energía, su suministro de gases médicos, sus instalaciones sanitarias, su suministro de medicamentos, su suministro de materiales, equipos, también los repuestos y protección personal para los empleados, para los médicos, para las enfermeras, para los pacientes. Y bueno, una vez que se garantice esto, que eso es lo básico, se puede comenzar a poner un módulo. Podemos poner, se podría poner un módulo de unas 30 camas de cuidados intensivos y también abrir unas 15 camas de triaje y unas 4 o 5, creo que incluye el hospital, 6 camas de emergencia y de observación. Por ahí se podría comenzar. Pero si no se tiene garantizado todo esto, y desde luego el espacio, tienen que medir bien. Son por lo menos 30 metros de construcción, metros cuadrados de construcción por cama. Y si son 90 o si quiere poner 45 camas, bueno, hay que hacer el cálculo correspondiente y siempre poner un poco más de espacio para la circulación, para el ingreso de vehículos, etcétera, y la ubicación, etcétera, que sea totalmente accesible y no olvidar también la posibilidad de poder contar con un helipuerto. Doctor Meléndez, ¿es necesario, a la par de esta posible instalación de estos hospitales, aunque sea a medias o por partes, habilitar o reforzar la infraestructura de los centros hospitalarios que ya existen en este momento? Definitivamente, definitivamente tenemos una gran deficiencia en infraestructura hospitalaria. Yo he hecho cálculos y por lo menos necesitamos 5 mil camas hospitalarias para poder ponernos al nivel de otros países latinoamericanos, no de tener un sistema hospitalario de primera, sino de poder tener suficiente capacidad instalada para poder atender la demanda de pacientes. Imagínense, sería como hacer 5 hospitales-escuelas. Claro, el hospital-escuelas tiene una complejidad, pero me refiero al número de camas, 5 mil camas distribuidas a lo largo y ancho del país. El país tiene que trabajar en eso, los gobiernos tienen que trabajar en eso. No podemos estar esta sociedad indolente, viendo que la salud se está deteriorando continuamente, con esta pandemia y quedarnos de brazos cruzados. Definitivamente es muy correcta su apreciación en el sentido de que se tiene que mejorar los hospitales regionales, los hospitales nacionales, incluso se pueden hacer más clínicas periféricas de emergencia para apoyar a los hospitales, que los hospitales también resultan caros. Ya ningún organismo internacional quiere donar o dar fondos para hacer hospitales en estos países, porque dicen que no los podemos administrar. Y no dejan de tener alguna razón, le voy a decir. Pero con este asunto de la pandemia, seguramente van a empezar a haber recursos que van a venir al país y, por favor, tratemos de aprovecharlos bien, no los despilfaremos, hagamos las cosas cuerdas, hagamos las cosas profesionalmente y otro panorama nos va a sonreír o se va a ver en relación con la salud en nuestro país. Gracias, doctor Víctor Meléndez, por sus aportaciones, sus opiniones en torno a esta temática, es importante lo que propone usted en función de que se le pida ayuda o apoyo a los militares norteamericanos que están en nuestro país, que de alguna manera u otra son especialistas en este tipo de infraestructuras hospitalarias, porque sabemos que ellos tienen bases militares en muchas partes del mundo y han utilizado este tipo de hospitales móviles. Muchas gracias a usted, a sus órdenes. Gracias al doctor Víctor Meléndez. Gracias. Gracias.